Estamos transmitiendo por supuesto en vivo y en directo hoy Viernes Santo. Esta es una fecha, según la tradición, muchos aprovechan para ir a distintos cortejos procesionales y otros para disfrutar de las playas porque coincide este descanso. En esta ocasión es una Semana Santa totalmente diferente, una Semana Santa atípica, pero, escuche bien, muchos guatemaltecos continúan con este deseo de ir a las playas a pesar de las advertencias y las regulaciones que el presidente de la República ha dado. Nuestro equipo se encuentra ubicado en la ruta al Pacífico donde se están llevando a cabo operativos para detener este movimiento de personas que desean vacacionar en el Pacífico. Nos enlazamos en estos instantes con la periodista Rosemary Ávila. Rosemary, adelante. Buenos días. Cuéntanos cuál es la situación. A sus compañeros, buenos días. Y en efecto les comento que me encuentro ubicada en el kilómetro 22 de ruta al Pacífico y es que hay muchas personas que buscan movilizarse a pesar de la situación. Algunos tienen justificación como el hecho de estar laburando para alguna empresa. Sin embargo, otros lo hacen porque desean viajar a pesar de la situación en la que se encuentra el país y nos encontramos a nivel mundial. Pero, como tú bien lo decías, pues se ha ubicado una serie de operativos sobre esta ruta para evitar precisamente este tipo de movilización. Y estamos también con las autoridades para que nos comenten cuántos elementos, cómo es que ellos están actuando en este sentido y el tipo de control que se tiene. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosemary. Muy buenos días a los amigos televidentes. Hoy estamos en el operativo de prevención en el kilómetro 22, donde hay fuerzas interinstitucionales. Estamos hablando que tenemos elementos de la PMT de Villanueva, también tenemos elementos de Provial y, por supuesto, la presencia de la Policía Nacional Civil. Este es uno de los operativos más fuertes del sur, ya que de aquí se identifican a las personas si se están movilizando de un departamento a otro. O bien, sí hay personas que vienen a trabajar a la ciudad capital, pero vienen de los departamentos como de Escuintla o vienen de los municipios así como de Amatitlán. Es por eso que nosotros tenemos este operativo acá. Como ustedes lo pueden ver, hay elementos de la PMT que son alrededor de siete elementos quienes están con nosotros organizando el tránsito vehicular y también hay presencia de cinco PNCs y cinco elementos de Provial. Esto con el fin de poder verificar en el momento que pasan las personas y poderlas identificar. También tenemos un puesto de salud, esto gracias a la Municipalidad de Villanueva, una clínica móvil donde también se está prestando el servicio por parte de Bomberos Unidos Sin Fronteras de Guatemala, con sede acá en Villanueva, donde hay medicamentos, hay camillas. Si las personas presentan algún síntoma como de fiebre o si se sienten mal, se les bajó la presión, aquí se les puede detener de inmediato. También nosotros podemos comentar acerca de que se han detenido personas que están viajando por placer y no por trabajo y es ahí donde se les retiene y por eso es la presencia de la Policía Nacional Civil en este sector para verificar y que procedan con la legalidad correspondiente ante la situación y las medidas de seguridad que han puesto los representantes del gobierno central. Bueno, y hay que tomar en cuenta que esta ruta también es utilizada por personas que son migrantes o que vienen y están ingresando desde otros países a Guatemala. Hace algunos días veíamos cómo también se interceptaban a personas que venían de España y pues este es uno de los objetivos también, ¿verdad?, de tratar de identificar este tipo de casos. Exactamente, nosotros lo que hacemos acá es poder identificar a las personas que vienen procedentes del sur, sabíamos de este caso que venía desde Tapachula, desde aquí se detuvo y aquí se hizo todos los procedimientos. Esto se puso después del segundo día de toque de queda que decretó el gobierno, esto gracias a la gestión del alcalde Javier Gramajo, quien pudo poner esta clínica móvil y estar en este sector como una barrera del sur. Luego se unieron las autoridades como Provial y también la PNC para poder apoyar estos operativos. Este también se mantiene en el lado de Bárcenas, en el kilómetro 26.5, donde se está verificando la gente que procede del occidente del país, ya que esta carretera conecta directamente hacia la antigua Guatemala y también San Lucas y es ahí donde convergen personas que quieran ingresar por el sur por esta carretera, así de que este en el kilómetro 22 y hay otro en el 26.5. ¿Y qué pasa cuando ustedes logran interceptar un vehículo o una familia que está tratando de viajar o desplazarse por placer y no por alguna situación que lo amerite como el trabajo? ¿Qué tipo de acción se realiza acá? Primero se solicita el DPI para saber de qué departamento está viajando o si es residente de Villanueva. Segundo, se solicita si tienen algún permiso o una carta donde los acredita como trabajadores y también que están laborando en esta área del sur. para poder proceder y que se retire. Si no, se le pide de que se le va a dar acompañamiento hacia los retornos que están aquí cerca y se le pide que regrese a su departamento. Esto por parte de la PNC. En este momento vemos que ya se están tomando esas medidas y podemos también mencionar que en el momento que las personas no tengan ningún permiso para laborar en Villanueva o en la área sur, se le tiene que regresar hacia el departamento donde pertenece o se pertenece a Matitlán o se pertenece a Palín o ya pertenece a la cabecera central de Escuintra. Como municipio, ¿también están tomando en cuenta algún tipo de control para ingresar a Villanueva? Exactamente. Como municipalidad, nosotros tenemos estos retenes y también hay algunos que están ubicados en la carretera al Pacífico, en el kilómetro 14, donde precisamente están estos retenes y donde nosotros comenzamos a identificar a las personas donde, pues, si desean entrar a Villanueva. Tenemos ya algunos termómetros donde nosotros ya comenzamos a tomarles la temperatura, también a identificarlos por medidas de precaución hacia nuestro municipio, porque acá también tenemos el hospital de especialidades, el cual cuando las personas guardan cuarentena acá, acá se quedan y precisamente por resguardar a la población vianovana, pues, hacemos ese tipo de monitoreo. En ese momento ya se están realizando, pues, las verificaciones que las personas puedan circular por este punto y saber qué es lo que vienen a hacer o por qué están saliendo de sus hogares. Muchas gracias, Julio. Son los detalles que tenemos en las imágenes, incluso lo observamos como es que en este caso se está verificando el transporte pesado, que es bastante importante. Recordemos que ellos han tenido un permiso especial durante los últimos días para poder transitar y así abastecer a las personas de distinto tipo de productos de primera necesidad. Así que son los detalles que tenemos desde el kilómetro 22 de ruta al Pacífico. Y yo con esto regreso al set principal. Rosemary, antes de despedir esta transmisión, ayer veíamos que eran cientos de personas a las cuales estaban retornando, tal como lo mencionaba Julio Vázquez. La pregunta es cómo ha sido esta mañana, cómo han visualizado ustedes esta mañana las personas que se van directamente hacia el sur con fines vacacionales. Punto número uno. Pero qué pasa si alguien tiene, pues, trabaja en la ciudad de Guatemala o vive en la ciudad de Guatemala, o tiene alguna persona, algún familiar, en otro departamento, en Escuintla, en otro sector o viceversa. ¿Qué pasa si está enfermo? ¿Cómo se maneja una situación del tema de enfermedad? Sí, bueno, déjame comentarte que nosotros hicimos un recorrido a través de esta ruta para verificar precisamente la afluencia de vehículos. Al sector del sur, hemos notado que la afluencia es mínima. Generalmente, sí hemos observado transporte pesado, como ya les mencionábamos, que traslada distinto tipo de productos de primera necesidad. Y pues, es parte de lo que hemos notado. Vehículos particulares realmente son mínimos. Hay que tomar en cuenta que desde ayer ya pocas personas participaban en actividades laborales y es por este motivo que en definitiva se ha disminuido la cantidad de automóviles, de motocicletas que hemos observado en las rutas principales. Y definitivamente, pues, hay que tomar en cuenta este tipo de emergencias. Como bien le mencionábamos, por este sector, por ejemplo, en el caso de Villanueva se tiene colocada un área para emergencias. Por ejemplo, si las personas se sienten mal y este tipo de situaciones. Sí, hay personas, por ejemplo, Julio, ustedes como autoridades, si hay personas que vienen de la capital y buscan trasladarse a otro departamento porque tienen un familiar enfermo o hay una emergencia de este tipo, ¿cómo se procede? Y pues también en cuanto al permiso laboral, ¿qué tipo de documento específicamente se está solicitando? Se está solicitando una carta donde se pueda estar firmada y sellada por la entidad que corresponde donde trabaja. De esa manera, nosotros verificamos si se le da validez. También los operativos permiten que la Policía Nacional Civil haga las verificaciones en específico y si se está enfermo o si tienen que ir a trasladar a una persona, pues, se le puede dar el acompañamiento respectivo también para el apoyo de las personas. Así de que se pide este tipo de documentación donde se solicita de que pueda ser verificable esta información que se les está dando a los agentes y en el momento de que se quiera trasladar a una persona o por enfermedad, pues, se solicitan las recetas o algo, un documento que los pueda respaldar a las personas en que pueda, pues, trasladarse de un departamento a otro. Pero lo ideal es que no viajen y que eviten, pues, alguna complicación en las carreteras. En caso de que sea un tipo de enfermedad, es importante pedir el acompañamiento de autoridades para poderse desplazar sin ningún problema. Exactamente, exactamente para eso, pues, los servidores públicos de acá nos hemos puesto a la presto para poder brindar el apoyo. La disponibilidad de la PMT de Vía Nueva es fundamental a través del director William Dugal, pues, él ha coordinado ese tipo de trabajos, ya que la PMT está al servicio de la población. En el momento que se necesita un traslado de esa magnitud o por enfermedad, pues, la PMT de Vía Nueva está al apresto en poder hacer ese acompañamiento a las personas que así lo necesiten. Gracias, Julio. Pues, es el caso de lo que precisamente se mencionaba, cuando existe una emergencia que hacer, pues, una de las opciones es pedir el apoyo de las autoridades. Ya podría ser, por ejemplo, los cuerpos de socorro, hablamos de los cuerpos de bomberos, ya sea voluntarios municipales o municipales departamentales. También está, en este caso, la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, a quienes usted puede abocarse para que, de cierta forma, le brinden un acompañamiento en el caso de registrarse o de presentarse una emergencia de salud y así usted llegar sin ningún problema a un centro asistencial. También, si usted labora dentro de la ciudad, pero tiene que trasladarse al sector de Villanueva o viceversa, es importante que cuente con esta documentación que ya le mencionamos, el tema de las cartas que necesariamente pues su empleador debe darle para que usted pueda transitar y también si usted tiene un gafete para poderse identificar además de su DPI. Así que son los detalles que tenemos respecto a estas dudas. Rosmery Ávila, muchísimas gracias. La periodista Ávila verificando, haciendo el análisis de lo que está sucediendo en estos momentos en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, estos operativos que no solamente, cabe mencionar que no solamente en este sector, recuerde que es interdepartamental, se están llevando a cabo este tipo de operativos en distintos departamentos. Por alguna razón, usted logró evadir este puesto, no piense que solamente este existe, existen en las distintas conexiones de los departamentos. Con esto, nosotros hacemos un contacto con nuestros anunciantes, enseguida continuamos con más, son las 6 de la mañana con 52 minutos, recuerde, somos Telediario al amanecer.